Campus Cámara Toledo patrocina este espacio. En un entorno globalizado y cambiante, la competitividad y el nacimiento de nuevos entornos empresariales hacen que cada vez sea más importante saber adaptarse al medio. Desde Cámara Toledo, contribuimos al desarrollo y crecimiento de los profesionales más exigentes. Presentamos Campus Cámara Toledo, una escuela de negocios avalada por nuestra amplia experiencia formativa que te descubrirá las competencias clave para alcanzar el éxito. Porque tus metas nunca han estado tan cerca. Campus Cámara Toledo. Formamos profesionales del futuro. Muy buenas noches, señoras y señores. Sean bienvenidos a este Braserillo del martes 12 de febrero. Como saben, la actualidad política viene muy cargada de temas, muy alterada. A 98 días exactos de las elecciones municipales autonómicas y europeas, podríamos sumarles una cita electoral más. Quizá las elecciones generales que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, podría anunciar en las próximas horas, en los próximos días, tras la no probable aprobación de los presupuestos generales del Estado, que necesitan el apoyo de mucha gente. De otros partidos, al gobernar Sánchez, recuerden, con tan solo 84 diputados, el menor número de diputados en la historia con los que ha gobernado un presidente español. La moción de censura que echó, utilizó, echó, utilizó el mismo verbo, además que utilizaron muchos líderes y partidos para desalojar a Mariano Rajoy de la Moncloa y de la anterior presidencia, necesitó del apoyo de Unidos Podemos, del PDCAT, los que quieren la independencia de España, de Esquerra Republicana, los que quieren la independencia también de España, de Bildu, partido cuya raíz viene de Batasuna y todo lo que conlleva, y de Compromís. En todo este corto tiempo de gobierno, ha habido más reproches a Sánchez, incluso por esos pactos de los propios socialistas. Y mañana, mañana miércoles, varias enmiendas a la totalidad podrían no repetir esos apoyos a la moción de censura y provocar que seamos llamados a las urnas. La política, señores, es un pacto, y dependiendo de cómo salga ese matrimonio, así nos van las cosas a los españoles. Les presento ya a los invitados a este braserillo. Yo empiezo por Orlena de Miguel. Ella representa a Ciudadanos, aquí en este braserillo. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, luego nos cuentas, vamos a hablar de ello, vamos a hablar del Día de las Banderas, del pasado domingo 10 de febrero. Estuviste allí, ¿verdad? Estuve allí, sí. ¿Tiene la cifra exacta, Orlena? Bueno, yo los conté así, a ojo de buen cubero, y yo, para mí, que había bastante, más de 45.000. Más de 45.000. Bueno, está aquí a mi lado Santi Vera, representa al Partido Socialista Obrero Español en Castilla-La Mancha. Santi, buenas noches, bienvenido. Buenas noches. ¿Qué tal estás? Encantado. Muy bien. Mario de la Osa, buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Él representa a Podemos. Ahí estamos, ahí estamos. Te tengo que echar la bronca. ¿Qué ha pasado? Que no ponemos de acuerdo para venir al programa. Es que hay mucho trabajo en las cortes, y al final tenemos que responder a todo. Pero todos estos señores también tienen trabajo. Pero tenemos menos diputados. Vale. Os he echado de menos, ¿vale? Lo agradecemos. Jaime Santos. Hoy representa aquí al Partido Popular, alcalde de la vía Don Fadrique. Buenas noches, bienvenido, Jaime. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Estuviste también en Madrid el domingo? Estuve el domingo en Madrid. Bueno, pues luego vamos a confrontar también datos. También conté bastante más de 45.000. Más de 45.000. Vale, de acuerdo. Y Antonio González Jerez, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Tú estuviste en Madrid, pero para otra cosa. Para ver perder a tu Atleti. El día antes, sí. Pero bueno, no pasa nada. Ya nos hemos levantado, ¿eh? ¿Es necesario el VAR en la política? ¿El VAR con V en la política? Yo no sé. A la vista de cómo está el fútbol, yo creo que vendría a complicar. Aunque complicar la política es muy difícil en este momento. Complicarla más. Muy complicada, muy complicada. Javier Semprun, buenas noches. Buenas noches. ¿El VAR se podría llevar, por ejemplo, al Plaza de Colón? Para medir con una cuerda, ¿no? No sé cómo. Yo creo que contar es relativamente fácil. Lo difícil es que la gente diga las cifras reales. Pero de la manifestación se está hablando, que los convocantes es lo que querían. Dime una manifestación en la que no haya guerra de cifras. Bueno, vamos a ver. Creo que se han manipulado algunos datos, algunos medios de comunicación. Yo hago... Hacemos autocrítica. Bueno, nosotros no hacemos autocrítica, pero bueno, luego lo contaré. Vamos a analizar lo que está en boca de todo el mundo a estas horas de la noche. Es martes 12 de febrero. Señores, ha empezado un juicio, pero vamos a analizar lo que puede ser el posible adelanto electoral en los próximos meses, si no se aprueban los presupuestos. Empezamos por ahí. Estoy hablando de cifras... No de cifras, de fechas. 14 de abril. Javier Semprún, ¿por qué apuntas el 28 de abril? Es lo que han dicho, que si se confirmara el adelanto electoral, el 14 no tiene sentido en un domingo de Ramos, y además que es una fecha que entiende gente de Moncloa que movilizaría el voto de la derecha por respuesta a lo que parecería una provocación, como en su momento fue el 20 de noviembre para otro adelanto electoral. El siguiente domingo es domingo de resurrección, no tendría sentido una campaña electoral en plena Semana Santa, y queda el 28 de abril, salvo que se imponga el superdomingo electoral, que hay un compromiso de Pedro Sánchez de no hacer coincidir ambas elecciones. ¿Y qué vaticino tienes tú? ¿Va a haber elecciones? Yo creo que hay dos opciones. Hay elecciones que a Pedro Sánchez no le viene mal hacerlas antes de las autonómicas y concentrar el apoyo de todo el socialismo español para que gane, y sobre su estela, apoyarse luego en las autonómicas, o incluso yo no descarto un 155 antes y prolongar la situación. Antonio González Jerez, ¿qué crees? ¿Qué va a ocurrir? Pues la verdad que vaticinar cuestiones políticas ahora mismo en España es temerario. Dice la señora Celá, portavoz del gobierno... Si tú le hicieras esa pregunta a propio Sánchez, yo creo que no tendría la respuesta, con lo cual yo, imagínate... Creo que se lo preguntaron a la portavoz del gobierno otro día y dijo una frase para que os quedéis con ella. Una más. Pues un día en política es un siglo. En estos momentos, desde luego, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que esperar primero a que mañana se termine la segunda sesión de los presupuestos, debate de los presupuestos, y a partir de ahí se entiende que esa es una cuestión prioritaria o definitoria de lo que vaya a hacer Pedro Sánchez, que no sabemos qué va a hacer. ¿Qué pálpito tienes tú? A ver, ¿qué pálpito tienes, Antonio, como analista? A ver, ¿qué crees que va a ocurrir? ¿Que no se van a aprobar los presupuestos y que vamos...? Hombre, yo creo que... Es que es otra pregunta, Jesús, que de verdad... Claro, que... Pregunta cosas más fáciles que esta, porque... Los espectadores quieren saber. Yo que sé lo que pasa por la cabeza de los independentistas, que está en su tejado. Tú lo sabes, es que yo creo que es imposible. Partido Popular, ¿qué pálpito tiene el PP aquí representado? Bueno, la verdad es que con Pedro Sánchez de la Moncloa es difícil saber qué puede hacer, porque sorprender... Nos ha sorprendido ya muchas veces. Hay que recordar que llegó al gobierno con la promesa de convocar elecciones nada más llegar. No lo ha cumplido, ha intentado por todos los medios sacar unos presupuestos y esta es la consecuencia de tener un gobierno débil que solo sustenta a 84 diputados. Y la verdad es que ahora mismo, una convocatoria, la fecha no puede ser otra cosa que mala. Es decir, tanto el 14 como el 28 de abril, la campaña coincidiría en un caso con la Semana Santa. La otra opción es unirla a las elecciones autonómicas y municipales y europeas, con lo cual seguramente los varones socialistas se comerían a Pedro Sánchez y la verdad no entendemos muy bien cuando tiene los 21 puntos ya hace dos meses y hoy tenemos claro que son ilegales y que no los iba a aceptar, si no los iba a aceptar, ¿por qué mantener esta situación cuando ahora cualquier convocatoria en estos momentos da una fecha bastante problemática? Pero tú, pero el líder de su partido, Jaime, tú dices que no sería bueno, pero el líder de su partido... No, 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 no que no sería bueno. A lo mejor dice que sí, elecciones ya, vamos. Pero es que las elecciones tendrían que haber llegado hace tiempo. Vale, hace tiempo, a ver. Además nos evitaría un traslado de las urnas ya, ya las tenemos el 28 de abril y las dejamos para el 24 de mayo. Bueno, ya algunos analistas periodísticos y algunos medios de comunicación ya dicen que gobierno, Santí Vera, voy contigo, Partido Socialista, que gobierno y PSOE ya asumen que habrá elecciones generales en los próximos meses. Bueno, es una facultad que le corresponde en este caso a Pedro Sánchez, única y exclusivamente al presidente del gobierno y los demás podemos hacer nuestras apuestas, barajar fechas, pero lo que está claro es que aquí lo debe convocarse el presidente del gobierno. Tenemos que tener claro que aquí vamos a romper, primeramente, dos falacias o dos engaños. Me llama poderosamente la atención que el representante del Partido Popular diga que le viene mal la fecha cuando el domingo pasado ha estado pidiendo elecciones, lo cual está claro que a quien ha dejado descolocado es el PP. Hay otra falacia y otro engaño que hay que romper y es que la gente tiene que tener claro que si se convocan elecciones es porque vamos a una votación de unos presupuestos donde los independentistas no van a apoyar porque no cedemos a la autodeterminación. Esta es la verdad. Es decir, hay un gran engaño que se ha querido hacer la pasada manifestación. Sí, sí, disculpa. Y entonces lo que queda claro es que si finalmente vamos a elecciones es porque lo que se demuestra y ha dicho Pedro Sánchez desde el inicio es que no se va a ceder a la autodeterminación. Es decir, lo que se va a votar el miércoles son unos presupuestos, no la autodeterminación de Cataluña. Por lo cual muestra más evidente de que no se ha cedido pueden ser las elecciones generales. Vamos a escuchar a Podemos y a Ciudadanos. Vamos a ver, empiezo por Podemos. El líder de tu partido, Pablo Iglesias parece como que da por perdidos, Mario, los presupuestos porque en el pasillo dijo como si se estuviera preparando para las elecciones debemos ser realistas. Eso es lo que dijo Pablo Iglesias. O sea, como dando por perdida ya la batalla de los presupuestos. Porque a lo mejor la soledad, no Antonio Javier, se quedaría entre Podemos y Partido Socialista porque ni Esquerra Republicana, vamos a recordar con quién está gobernando. ¿Cuál es vuestra postura, entonces? De apoyar los presupuestos, pero... Yo coincido con Santiago. Yo creo que ahora mismo tenemos un punto en el que a mí por lo menos me gusta ver las cosas por capítulos. Es decir, que toca ahora mismo es el debate de presupuestos. Estamos inmersos en ese punto y yo creo que es donde nos tenemos que centrar. Nosotros apoyamos la moción de censura como dijimos, por dos razones. Primero, porque había que echar a la corrupción de Moncloa y después porque había que traer a España las cosas que necesitaba en cuanto a cambio social. Lo primero se consiguió. Lo segundo, se empezó a trabajar con aquel acuerdo de presupuestos generales al que llegamos Partido Socialista y Podemos. Pero ahora es cuando eso se puede llevar a la realidad. Yo creo que aquí varios actores tendrán que poner toda la carne en el asador y demostrar de qué se está hablando cuando se vota de presupuestos. Coincido, estamos hablando de presupuestos. Si de repente hay quien decide meter en el debate de presupuestos asuntos que son completamente extra presupuestarios, la historia y sus electores se lo tengan que perdonar. Pero yo creo que al electorado, por ponerte un ejemplo de Esquerra Republicana, le va a costar mucho contarle a la gente por qué vota en contra de un presupuesto que sube las pensiones, que da un salario mínimo de 900 euros o que garantiza servicios sociales básicos que la gente del Partido Popular nos había robado a todos. Por lo tanto, pido que se debata de presupuestos cuando se va a votar presupuestos y al PSOE también le pido que hasta el último momento intente lo que estamos intentando entre todos, que es mejorar la vida de la gente a través de estos presupuestos. Si después no lo conseguimos y hay que ir a elecciones, yo quiero debatirlo cuando llegue ese momento. ¿No vais a votar? Por supuesto que sí. Nosotros, claro que vamos a votar a favor de los presupuestos porque en ese documento se incluye nuestro acuerdo. Pero esperamos que no sea el voto de un papel mojado, que consigamos aprobarlo y alargar esta legislatura para llevar a cabo ese presupuesto. Ojo, no es alargarla por alargarla. No, si se alargará la legislatura, que sea porque tenga contenido. El líder de tu partido es el que pidió el otro día. Era el lema de la manifestación. Era por la unidad de España, elecciones ya. Elecciones ya. Ese era el... Yo simplemente estoy un poco sorprendida por las intervenciones tanto del Partido Socialista como Podemos. Primero, por el Partido Socialista decir que hay que hablar de los presupuestos, que estoy de acuerdo, pero es que hoy en el Congreso de presupuestos solamente ha hablado Álvar Rivera. Pedro Sánchez ha hablado de la sumación de Franco. Y otra cosa, por parte de Podemos, lo que se vota hoy no son los presupuestos, es el inicio de la tramitación. Es decir, lo que se vota mañana es la semientalidad a la totalidad. O sea, que todavía no estamos en ese momento. También me ha llamado mucho la atención que digas que la razón de si no salen los presupuestos es porque no se ha cedido con los independentistas. Bueno, te recuerdo que la semana pasada nos levantamos con Carmen Calvo diciendo, hablando de relatores, como si estuviéramos en Burkina Faso, como dice tu compañero, creo que todavía compañero, Alfonso Guerra, luego vio que se montaba mucho lío y dijo, ay no, no, que me he equivocado, no le vamos a aceptar nada porque es que quieren la autodeterminación y no lo sabían, claro. Pero es que esos 21 puntos histéricos que le dio Torre y que el mismo Torre ha filtrado y que firmó Pedro Sánchez es de septiembre. Es de septiembre. O sea, que no nos venga ahora como que Carmen Calvo que no sabían que querían la autodeterminación. Y por último, con respecto a las elecciones, me parece muy triste que la convocatoria de elecciones no dependa de cumplir una promesa. Se supone que Pedro Sánchez llegó y dijo, voy a estabilizar esto y cuando esté todo estable voy a convocar elecciones. Ni está contribuyendo a estabilizar nada, de hecho, esto cada vez vamos a peor, es evidente, solo hay que darse un paseo por Barcelona, sino que además está utilizando lo de la fecha de las elecciones para amenazar a los independientes diciendo, oye, que o me votáis los presupuestos o convoco elecciones. Entonces, está dando por supuesto que a los independentistas les interesa mucho más a Pedro Sánchez como gobernante que que los españoles tengan voz y elijan un gobierno. Entonces, a mí me parece bastante sorprendente. Y en cuanto a lo de la fecha de las elecciones, si viene mal, o sea, las elecciones tienen que ser ya, porque no podemos seguir así. ¿Super domingo o nada? Estamos en un momento... ¿Super domingo? Super domingo, lo que sea, pero ya. Super lo que sea, porque estamos en un momento crítico, cada vez se va a ir enrareciendo más la cosa, necesitamos un gobierno fuerte que pueda asumir las competencias. En el escenario Castilla-Manchego. A ver cómo van a afectar estas elecciones si se adelantan a Castilla-La Mancha, a los partidos, a vuestros partidos, a Podemos, al PP, a Ciudadanos o incluso al PSOE. Si a Page le viene bien o no. A ver, Antonio, ahora contestamos. Sobre esto último, Page en un desayuno de ABC fue claro, que no quería la coincidencia, que reclamaba sus, entre comillas, elecciones como el resto de comunidades. Pero permítame que te diga una cosa antes de hablar de la influencia, de las consecuencias en Castilla-La Mancha y es que este debate de los presupuestos está dejando claro que la moción de censura famosa fue para echar a Rajoy, no para apoyar a Sánchez. Es que se está viendo. Para echar a Rajoy, pero no para apoyar a Sánchez. No pasa por una investidura. Es que eso es así. Y además, se pone sobre evidencia que un gobierno con 84 diputados dependiendo de quienes precisamente hoy están en un juicio y están también pues haciendo chantaje con el presupuesto, es que eso es insostenible. Eso yo creo que nadie en su propio, en un juicio normal, pues desearía que su situación política fuera a depender de este grupo de partidos. es que es lo que nadie querría, pues es lo que ha ocurrido. De todas maneras, está bien lo que acabas de decir porque todos los que dijeron que en esa moción de censura había pactos bastardos con los nacionalistas, con los enemigos de España, con tal, ahora por lo menos tendrían que decir, oiga, pues no era cierto, efectivamente. Yo los estoy viendo. No, 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 no. No los estás viendo, perdona. El traslado de los políticos presos a Lledoners, por ejemplo, para vivir como reyes allí no te parece una concesión, una prevención, a mí me lo parece. Primero, eso es una concesión y segundo, es una cuestión que cualquier fiscal normal te dice, te dice que lo más normal del mundo es que estuvieran en Cataluña y hay muchas fiscales de derechas que critican incluso la dispersión de presos etarras. Hay un derecho de las familias, de los prisioneros. ¿Eso fue decisión del gobierno o no? El traslado a Lledoners. Es una decisión del juzgado. Para que estuvieran al cargo de la cárcel los mismos, el del mismo partido que los que estaban ahí dentro. quiero decir, el que nos... A mí me parece... Eso es una... Se me ha ocurrido ese a bote pronto. Acabas de decir, como de pasada, dicen los 21 puntos que Sánchez firmó. Una cosa es que Sánchez coja 21 puntos y diga, bueno, esto es lo que me exigen y tal, y otra cosa es que tú digas que Sánchez firmó los 21 puntos. Porque si los 21 puntos estuvieran firmados, hoy estarían aprobados los presupuestos. Exactamente. Exactamente. Y a Aragones estaban muy sorprendidos que de repente dijeran que no, solamente porque lo del relato. Pero no hay una firma, es decir, no hay una firma, y ese es el discurso de Vox que, por ejemplo, se vio en la plaza de Colón. Vamos a mentar al bicho para ver si tengo de tener una razón. No, 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 no. Vamos a ver. Javier, luego tratamos el tema. Yo escuché el discurso de Vox en Colón de lo que estábamos hablando y resulta que el discurso de Vox dice... En Colón, el discurso fue un manifiesto que era de sociedad civil. No se enfragie, porque necesito ahora ser un poquito relator. Sí, bueno, pero entonces termina lo que estaba diciendo. Termina, termina. Digo, primero, que demuestra que no había pacto en absoluto, en todo caso. Segundo, creo que todo gobierno tiene derecho a explorar, a negociar hasta un punto límite como Mariano Rajoy. Dentro de un marco legal... Perdona, hemos olvidado las dos policías. No, solo por un ejemplo. Solo por un ejemplo. Solo por un ejemplo. O sea, ¿te parece muy bien que yo negocie, por ejemplo, con este señor, pero poniendo de aval en nuestra negociación tu casa? No, no, no. Ah, vale. Bueno, pues partiendo de eso... Es que Pedro Sánchez te estaba poniendo mi casa como aval. Es una negociación para quedarse atornillado ahí a la monclaón. Es que no es cierto. Bueno, pues... Dejad que yo se exprese. Dejad que yo se exprese. Vamos a ver, Jaime, hablabas antes, quería reprocharle algo también o contestarle a Santi Vera, pero a mí me gustaría estos últimos minutos de este primer bloque dedicarnos al escenario que ha escenado manchego dentro de la probabilidad de unas elecciones que el gobierno ve precipitada a esa convocatoria del 14 de abril, que amaga, eso sí, está amagando con elecciones en abril para presionar quizá a los soberanistas, a los... Perdón, secesionistas, secesionistas, es que ya... Secesionistas, independentistas, soberanistas, españolistas, madridistas, atletistas, bueno, de todo. Jaime, tu turno. Bueno, vamos a ver. el gobierno conocía y tenía los 21 puntos de los independentistas, los tenía ya hace meses y casualmente, hace unos días, nos hemos enterado de la figura del relator, lo cual demuestra que estaban en posición o que su intención era aceptar por lo menos gran parte de estos 21 puntos. seguramente ha sido más la presión interna del Partido Socialista, de ciertos miembros destacados del Partido Socialista, lo que ha hecho a Sánchez echarse para atrás y yo cuando he dicho antes que estuve el domingo desde luego que queremos elecciones y lo antes posible, pero esta sin razón de Pedro Sánchez de amarrarse al puesto ha hecho que coincidirán conmigo que las fechas que se están barajando no son buenas o no son las ideales porque entre otras cosas no sé si ha caído alguien en las elecciones de mayo si se hace tanto el 14 de abril es que las elecciones de mayo serían las primeras elecciones que se realizarían con un gobierno en funciones y es que es una locura. Es decir, Pedro Sánchez seguiría como presidente en funciones. Irnos a Semana Santa o justo hacer la campaña en Semana Santa podría llevar a un aumento de la abstención. Bueno, y dicho esto, decir desde luego desde el Partido Popular lo hemos dicho siempre es decir, las elecciones no hoy, ayer tendrían que haber sido. por cierto, hablar de Semana Santa sería Domingo de Ramos pero es que parece que se han elegido las fechas 14 de abril en la onomástica de la República también, ¿no? Santi, yo creo que en este debate hay que aclarar muchas cosas si no habéis dicho hay que empezar depende de Pedro Sánchez eso está claro pero porque lo dice la ley no porque lo diga y sigo mirando el teléfono a ver si salta un anti a ver si se convoca avisas mientras estoy interviniendo por si acaso creo que tenemos creo que tenemos que explicar con seriedad a los ciudadanos de lo que estamos hablando no se puede sostener una cosa y la contraria no se puede sostener que Pedro Sánchez primero se ha dicho que había firmado los 21 puntos ahora se ha dicho que los conocía si seguimos hablando si seguimos hablando creo que lo han dicho por aquí por la mesa no sé quién lo ha dicho si seguimos hablando seguramente terminaríamos diciendo que solo se le envió un correo electrónico con los 21 puntos que no sabemos si lo ha abierto o no lo ha abierto no se puede 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 sostener una cosa y la contraria si Pedro Sánchez como dicen ha cedido a sus 21 puntos hoy no estaríamos hablando de que los partidos independentistas no apoyan los presupuestos o una cosa o la otra es decir el PP si hay elecciones malo si no las hay malo también y una cosa que tiene que quedar mediadamente clara Jesús y termino diálogo sí siempre dentro de la constitución es lo que siempre ha defendido el partido socialista y creo que en cualquier territorio diálogo sí es necesario todos los gobiernos han dialogado hay algunos artículos por ahí muy buenos en la bendita hemeroteca en el que dicen todas las negociaciones que ha hecho el Partido Popular dentro de la constitución hay que dejárselo claro y creo que Pedro Sánchez lo ha dejado directamente claro con los secesionistas o soberanistas pero es que el diálogo el diálogo el diálogo no es un fin en sí mismo el diálogo no es un fin en sí mismo hay que tener un objetivo y hay que tener un marco claro y creo que el objetivo no debe ser quedarse en la Moctua el diálogo el diálogo como tú dices no es un fin es un medio pero es que te recuerdo que la constitución española ampara incluso las ideas políticas de quien la quiere romper entonces tenemos la obligación todos los constitucionalistas de hablar con ellos incluso convencerlos de que la unidad y es una opinión incluso que compartimos muchos socialistas ¿Algo que haya conseguido Pedro Sánchez? Ni Pedro Sánchez ni en 30 años de darle concesiones y concesiones y concesiones Si queremos un resultado diferente habrá que probar cosas diferentes porque es que eso de darles cosas prebendas, privilegios prometer indultos ¿Preguntos qué prebendas? Pues mira por ejemplo ¿Hablar catalán en la intimidad en una prebenda? No, no tiene que ver con los presupuestos la inversión en infraestructuras se le da un 18% más a Cataluña y es que se quita Soy yo del Partido Popular te estoy diciendo lo que está pasando en estos presupuestos generales del Estado y se hace directamente se hace eso en la reunión creo que fue el 21-22 de septiembre y eso se hace de hecho se le quitan 300 millones a Canarias al día siguiente Mario al día siguiente Mario, te toca a ti te toca a ti tu turno Hay una parte nos ponemos a hablar de adelanto electoral nos ponemos a hablar de elecciones y fíjense que hay una cosa de la que no hemos hablado nadie que es de propuestas para esas elecciones y yo creo que eso es una de las cosas Nadie me ha dicho si va a haber elecciones que esté convencido de las seis dejadme que os argumento una cosa es decir ya de por sí es una mala noticia que las europeas y las locales coincidan pero todos sabemos que las europeas son cada cinco las municipales cada cuatro y caía así ya lo sabíamos hace mucho tiempo pero es que encima cuando estamos en vísperas de elecciones regionales elecciones locales y elecciones europeas desnaturalizamos completamente por desgracia el debate por eso es que decía que yo creo que deberíamos estar hablando de presupuestos porque ahora hay una cosa a la que la gente también necesita que hablemos que este señor del partido popular y yo confrontemos el modelo de cómo tiene que ser la política municipal o que hubiese un debate entre ciudadanos y nosotros sobre cómo entendemos Europa que es otro debate que necesita la política y que por desgracia no lo estamos teniendo porque es verdad y ahí coincidimos todos hay unos señores que han preferido meter el jaleo de Cataluña dentro del debate presupuestario cuando no toca y ahí creo que todos coincidiremos que no toca y nos están arrebatando un debate serero de confrontación de ideas que nos merecemos y que la gente necesita es que no tenemos que ir a publicidad y no sé por qué os habéis metido en el proceso porque viene ahora después de la publicidad pero nadie me ha dicho además hoy tenemos un nuevo estilo corporativo de realización de nuestro compañero Ricardo Barrera y de Manu del Olmo y los estáis volviendo locos ya tienen que hacer ahí doble pantalla y demás que están haciendo un ejercicio de estilo bastante interesante y muy bonito para que vaya creciendo este programa bueno vamos a ver ninguno de los seis me habéis dicho el palpito que tenéis porque no lo sabemos nadie evidentemente soy sincero no nos hemos equivocado soy sincero que puede haber en las próximas horas un adelanto electoral si es posible pero lo que apostamos estamos de acuerdo en que quizá ese adelanto electoral está cercano bueno no sé yo es que me despista mucho porque por la mañana Moncloa filtra que el 14 y luego lo desmiente por la tarde Adriana la está algo hay algo hay como bien dice él como es pe lo tiene que hacer Pedro Sánchez y Pedro Sánchez parece que no tiene nada muy claro bueno Orlena prepárate que viene que vamos a hablar del proceso vale hoy en martes día 12 se ha iniciado a vuelta de pausa hablamos de eso de también la manifestación del pasado día 10 de febrero donde estuvieron dos de los presentes aquí en este estudio en este plató estuvieron allí presentes para que nos van a contar de primera mano y luego a ver que dicen Santivera Jaime Santos Antonio González Jerez Javier Semprún Mario Doraosa y Orlena de Miguel estamos en el braserillo muy como siempre caliente en un entorno globalizado y cambiante la competitividad y el nacimiento de nuevos entornos empresariales hacen que cada vez sea más importante saber adaptarse al medio desde Cámara Toledo contribuimos al desarrollo y crecimiento de los profesionales más exigentes presentamos Campus Cámara Toledo una escuela de negocios avalada por nuestra amplia experiencia formativa que te descubrirá las competencias clave para alcanzar el éxito porque tus metas nunca han estado tan cerca Campus Cámara Toledo formamos profesionales del futuro Continuamos Noche del Braserillo como cada martes también os pueden ver los miércoles y también en la redifusión del fin de semana ya saben lo decimos ocurren muchas cosas de aquí al miércoles de aquí a mañana es un siglo entonces cuando vean esta redifusión a lo mejor el escenario político ha cambiado pero lo que sí que comenzó este martes por la mañana a primera hora fue el juicio que han denominado del siglo el juicio a todos los que de alguna manera u otra iniciaron sin conseguirlo el denominado proceso por el cual la región catalana se convertiría en una república independiente como suena esto a estas alturas del partido y en pleno siglo XXI república independiente de Cataluña cuando en el mapa existen muy pocas y sobre todo en el marco interior de una unión europea que tiene ese nombre de unión y que promulga una gran Europa para ir avanzando pues quizá el ejemplo del Brexit y lo que está ocurriendo en Inglaterra pues sería también un ejemplo pero no seré yo no seré yo quien diga si está mal o está bien lo que pretendieron hacer los encausados en este juicio que ha comenzado hoy en Madrid será la justicia el Tribunal Supremo quien decida si son culpables el ex vicepresidente de Cataluña Oriol Junqueras y otros 11 independentistas entre ellos ex consejeros del gobierno de la comunidad catalana desde este martes se juzga el intento de sucesión de secesión perdón de Cataluña respecto al resto de España hace ya dos años en el otoño de 2017 ¿cómo pasa el tiempo y el tiempo que llevan entre rejas estos señores? y podrían tirarse una larga temporada o temporadas entre 7 y 25 años que pide la fiscalía les aseguro que vamos a tener para rato la ruptura con el Estado la declaración unilateral de independencia que desencadenó en la aplicación del 155 y la intervención del Estado en Cataluña va a llevar al Tribunal Supremo a más de 500 testigos Mario de la Osa el juicio que dicen que es político desde tu partido por ejemplo también el juicio que dicen que es legal desde otros partidos el juicio que ven los españoles en streaming y que pueden seguir y que no sabemos cómo acabará pero bueno ¿qué sensaciones tienes? yo creo que sea como fuere para una democracia la imagen que estamos viendo ahora mismo en pantallas pues no es buena no es buena para una democracia que un tribunal esté juzgando a políticos por llevar a cabo ideas que no comparto evidentemente lo hemos dicho siempre en Podemos siempre hemos dicho que queremos una España unida en la que todos podamos vivir en la que todos nos podamos encontrar a gusto pero sin lugar a dudas la judicialización de la política nunca nos ha parecido una buena idea y creemos que esto es el fracaso del diálogo y es el fracaso de una senda que no nos creamos nadie que ha empezado hace dos años con el 1 de octubre o que empezó con... no ha empezado ahora esto viene de largo esto viene de la sinrazón y de la intransigencia del Partido Popular a todos recordamos lo que ocurrió cuando se impugnó ante el Constitucional aquellos artículos del estatut y todo lo que procedió después nadie se puede creer que un problema como el de Cataluña surge en dos años y en dos años podemos llegar a este nivel de descrédito político no eso no ha ocurrido así esto viene de mucho más atrás y ahora mismo la cerrazón que hablábamos antes mezclando presupuesto con el proceso con el estatut mezclándolo todo nos ha llevado a una degradación política sin precedentes nosotros hemos dicho siempre que las cosas se solucionan con diálogo y nos duele nos duele cuando ahora vemos que partidos como los que están siendo juzgados pues también deciden abandonar ese diálogo cuando nosotros pretendemos mejorar España a través de los presupuestos que decíamos antes pero qué es lo que estamos viendo en este juicio pues cómo ha triunfado cómo ha triunfado la sin razón cómo ha triunfado un choque de trenes un choque de ideas un choque de maquinarias como la corrupción del Partido Popular contra la corrupción de la antigua convergencia pues han llevado a este país al filo del abismo porque lo que se ha visto es que se han dejado de confrontar modelos para mejorarnos a todos yo quiero que la gente de Cataluña pues viva bien y sea feliz y que lo haga junto con nosotros y con nosotras no tengo ninguna duda lo que estamos viendo ahora mismo es un descrédito de la política completamente una separación de poderes que está en entredicho organismos judiciales internacionales que han puesto el foco sobre este juicio y que se está retransmitiendo en directo porque nos vemos en la obligación de revestirlo de una independencia que han puesto en duda las asociaciones internacionales yo espero que todo esto acabe de una manera en la que España se la vuelva a poner donde debería seguir estando solo una pregunta si Emiliano García Page presidente de Castilla a la Mancha durante 20 segundos en la tribuna de las cortes de Castilla a la Mancha en Toledo donde nos encontramos ahora mismo durante 20 segundos se hubiera dicho declaro la independencia de Castilla a la Mancha del resto de España se hubiera ido de rositas tranquilamente y no estaría sentado ahí habría subido nuestra diputada María Díaz y le habría dicho que no entiende de qué va la película se habría respondido políticamente a una declaración política que tendría que estar sentado si hubiera dicho durante 20 segundos como el señor Puigdemont y sabe a lo que me refiero vamos a ver la falta estaría juzgado eso sería un juicio político si la falta de acierto y de tino político llevara a los políticos a los tribunales faltarían jueces y tribunales en este país durante 20 segundos el señor Carlos Puigdemont dijo que había un estado que declaraba la independencia de Cataluña lo hemos visto todos lo hemos visto todos por eso están sentados ahí o rena bueno no seré yo el que no no si no está siendo usted un detallito es lo que dice la calle simplemente este juicio no está siendo televisado porque tengamos miedo de que necesitamos observadores es que en el ordenamiento jurídico español los juicios son públicos lo que pasa que depende del interés no se publican todos los juicios no me negarás que tenemos al interés internacional encima mientras decís un montón de barbaridades he estado callada a esos señores a esos señores que no son partidos son señores con sus nombres y apellidos no se les está juzgando porque tengan una opinión política distinta de hecho en España además lo decían antes tú puedes tener la opinión política que quieras y nadie nunca ha ido a la cárcel por eso mientras estamos en democracia se les están yendo juzgados por malversación de fondos públicos por declarar bueno por romper el ordenamiento jurídico de todos los españoles es decir que la soberanía nacional no reside en el pueblo español por robar los datos robar los datos de todos los catalanes por incitar a la violencia por su visión coche de la guardia civil destrozarlo robar armas del coche de la guardia civil y tener secuestrados y tener secuestrados a secretarios judiciales y a guardias civiles dentro de la delegación de gobierno no por tener ideas y el diálogo si el diálogo es muy bonito pero es que aquí en el momento que hicieron eso ya pasamos de la política a otra cosa y precisamente somos una democracia y una democracia moderna y además bastante limpia porque hay separación de Podemos de Podemos perdón, de poderes es que ya se me ha ido no sé por qué en qué estaría yo pensando de Podemos hay mucha separación no, precisamente porque hay separación de poderes y eso lo están demostrando precisamente en ese juicio si eso no se celebrase esto sería una república bananera afortunadamente eso se está celebrando y somos una democracia bastante bien he puesto el ejemplo hombre, acabará como decían los jueces que tienen que acabar perdón, he puesto el ejemplo de Miguel García Page porque es el más cercano que tengo y eso hubiera sido el presidente del partido por igual Emiliano García Page yo creo que es una de las 10 personas que más claro tiene el concepto de España y además lo sabe no solo Castilla-La Mancha sino que lo sabe todo España más que su líder del PSOE ya vamos bajando 45.000 a 10 de los que más claro lo tienen y sobre todo especialista en encender la mecha del bracerillo y sobre todo más claro lo tienen y sobre todo a quien mejor se le entiende que yo creo que eso también es importante creo que no se puede arrojar ninguna sombra por lo menos no será este humilde representante del PSOE que arroje alguna sombra o duda sobre los jueces sobre el poder judicial y abogado por cierto creo y además también abogado por lo cual no lo podría no debo hacerlo porque además es que no lo pienso yo creo que la independencia judicial está totalmente asegurada en este país ahora bien siempre que un político se siente en un banquillo no es un juicio político yo creo que eso tenemos que tenerlo claro aquí lo que se está juzgando es un tipo penal un delito en este caso el delito de sedición contemplado en el código penal que es el más grave junto con malversación de caudales públicos y otra serie de delitos que lo que hacen es sumar una serie de años en el escrito de acusación tanto de la fiscalía como de la abogacía del estado no es jurídicamente admisible opinión particular que por cierto me la preguntaban tanto como abogado incluso también opinión política no es jurídicamente admisible que ese tipo ese delito esa declaración unilateral de independencia la quieran amparar en la pluralidad política no cabe la constitución defiende la pluralidad política pero establece unos márgenes unas reglas incluso nuestra constitución respeta a quien no quiere respetarlas pero no debe salirse de ellas que las manifieste que diga cuál es su idea y por qué no vamos a debatirla todos los españoles en el congreso de los diputados que vengan como vino en su día Ibarreche a decir cuál era su plan le escuchamos todos los españoles porque de España tenemos que decidir todos los españoles la unidad de España no puede quedar en entredicho y por parte del Partido Socialista además Partido Socialista Obrero Español jamás jamás vamos a poner en duda ni la constitución ni la estabilidad constitucional ni por supuesto la unidad de España ahora bien ahora bien se echa de menos que cuando el Partido Socialista está en gobierno se echa de menos la lealtad de la oposición al igual que el Partido Socialista cuando se aplicó el artículo 155 por parte de Mariano Rajoy fue leal nosotros echamos de menos esa lealtad ese sentido de Estado de la derecha española ¿sabes lo que he hecho yo de menos? es que en ese caso que tú dices había información es que ahora no ha habido ninguna información desde septiembre hasta ahora no sabíamos que estaba hablando Pedro Sánchez coincidirás conmigo que Mariano Rajoy no era precisamente el adeliz de la transparencia y de la información no, no, si no le quiero hacer cambio en el mundo pero Pedro Sánchez tampoco es que tú estás hablando con el Partido Socialista pero debe ser que hay otro Partido Socialista en el gobierno nacional es cierto quizás sean las cosas que sí que tiene Pedro Sánchez razón la lealtad que tuvo el Partido Socialista al unirse con tu partido y con el Partido Popular a la hora de aplicar el 155 que hay otro 155 diferente ahora no lo hay no hay ninguno es más ejemplar más duro tú no puedes ser leal ahí tiene razón no, no, pero yo creo que no puedes ser leal si sabes a qué si sabes a qué si no sabes cuál es el objetivo es leal a la constitución todo el mundo ha visto todo el mundo ha visto además se reproduce no solo a nivel nacional es que también se reproduce incluso en algunas autonomías incluso en algunos ayuntamientos que el entendimiento solo es posible entre la oposición y el gobierno cuando es el Partido Socialista quien está en oposición hace un ejercicio de comprensión cuando es el Partido Socialista el que está en gobierno en este caso los hemos visto solos y no solo que no se haya apoyado sino que se está agitando se está agitando a la ciudadanía se está agitando en las calles no ha llamado a Albert Rivera en ningún momento para nada una deriva una deriva totalmente irresponsable por parte sobre todo del señor Casado y una pérdida totalmente de la credibilidad por parte de la señora Rivera Sánchez no ha llamado a Albert Rivera para nada si no se llama no se puede ser leal no sabes a qué leal voy a comenzar con lo que ha dicho Sánchez que todavía tiene que hablar de Pache una de las diez personas que mejor entienden un más claro tienen la idea de España se te ha olvidado decir en el PSOE que tampoco es mucho de decir es de los poquitos en el PSOE que tiene una noción perdona por supuesto que no te digo de los pocos que tienen en el PSOE vamos a ver termina el representante del PSOE hablando de la lealtad la lealtad sobre el Partido Popular no hablemos de lealtad por ejemplo le pongo un ejemplo además ha sacado es decir el Partido Popular la ha entregado bastantes veces recuerdo ahora en el País Vasco el gobierno al Partido Socialista sin pedir nada a cambio nada bastantes veces nada una vez no bastantes veces bastantes veces en España he puesto un ejemplo perdona no me interrumpas he puesto un ejemplo claro sin pedir nada a cambio hemos recibido insultos en ese momento el 155 se adecua a las peticiones por cierto en algún caso equivocada como en el tema de la televisión autonómica se adecua a las pretensiones del Partido Socialista se negocia ese 155 se es claro aquí lo que hemos tenido es un gobierno que tiene las propuestas de los independentistas desde hace un montón de tiempo y sin embargo ahora nos hemos enterado que ya por lo menos va recogiendo el discurso de los independentistas con el relator fue la vicepresidenta del gobierno perdona la vicepresidenta pero en el proceso vamos a ver me viene en el juicio me parece curioso es decir el señor de Podemos nos dice la culpa es del PP porque en su día va al tribunal constitucional contra el estatuto que por cierto el tribunal constitucional le da la razón es decir como me nombran como me dicen que el estatuto es inconstitucional en parte tengo derecho a saltarme la ley a declarar la independencia ha venido ha venido usted a decir ha venido usted a decir eso es lo de entremedio vamos a ver el partido popular perdón el partido popular va al constitucional y el constitucional le da la razón no se le juzga por sus ideas ni siquiera como ha puesto el ejemplo si el señor Pagio o cualquier otro político dice y declara la independencia de Castilla-La Mancha tampoco hubiese sucedido nada el problema es que se utiliza y se le acusa de rebelión sedición se utiliza hasta la violencia recordemos que hay gente secuestrada en un momento que se utiliza la violencia contra las fuerzas de seguridad del estado en un momento para declarar la independencia perdóname los periodistas se van a hartar además de analizar noticias Antonio González Jerez una cosita simplemente te pregunto las casas de apuestas aquí con el tema de antes y con el tema de la sentencia ahora la gente en la calle se preguntan cómo van a ser las sentencias ejemplarizantes van a ser duras porque claro si no son duras ya sabéis cómo está qué se va a llevar Pedro Sánchez si sale barato se va a llevar una tunda si sale barato sale caro fijaros las casas de apuestas estoy siendo un poco frívolo pero en tanto en lo otro cuando van a ser las elecciones y en esto fijaros lo que se podría apostar no podemos saber qué sentencia va a haber evidentemente pero va a ser un proceso largo lo que sí es cierto sobre eso que acabo de decir una de las mentiras es que no hay una sentencia ya a priori eso que quede claro yo creo que ha llegado la hora de hacer justicia y yo voy a hacer justicia de casos que ha habido importantes y recordaré por ejemplo el 23F el juicio de los Gal que terminó con la cúpula del Ministerio Interior en la cárcel el de Banesto el 11M y la legalización del brazo político de ETA es decir son casos que han tenido además un neso muy común que es proteger a la constitución y el orden democrático de quienes atacan ese sistema y yo creo que en este sentido es una prueba muy importante y luego son las mentiras que decía que se están digamos lanzando de una parte por un lado era que no hay una sentencia previa y por otro lado lo que decía Olena también esto no es un juicio político es un proceso penal es un proceso penal con tres delitos rebelión sedición y malversación de caudales públicos ¿por qué? porque intentan declarar la independencia de manera de manera ilegal también proclamar en la república catalana en fin son cuestiones recogidas en el código penal es que a veces es tan sencillo como eso están estos digamos delitos en el código penal si han cometido presuntamente estos señores esos delitos pues por eso están en el banquillo algunos televisados así que efectivamente con lo cual en tu cuaderno de bitácora ¿qué titulares vas anotando sobre este importante juicio del tribunal? bueno yo anoto contradicciones por ejemplo están hablando los abogados de inquisición de causa general contra el independentismo de juicio político contra los que piensan diferente y están sentados detrás de los acusados apoyándoles el presidente de la Generalitat los demás compañeros de partido si esto fuera una causa general contra el independentismo no habría 12 en el banquillo había 300 como mínimo o 500 quiero decir eso yo creo que ese debate está muy bien para que los independentistas sigan hablando pero creo que es un debate a mí me preocupa oír hablar a Mario por ejemplo cuando dice que se está juzgando unos señores que es que han puesto en marcha unas ideas es como si os digo que el ERE de Andalucía por ejemplo son unos señores que han decidido que hay un mecanismo por el que podemos dar dinero a los pobres y a los parados porque no hay nadie que esté juzgado por llevarse millones están por una mala gestión de los fondos públicos y por una manera de favorecer a ciertas personas aprovechando que el pisuelga pasa por Valladolid y hay dinero a repartir a nadie se le ocurre decir que están juzgados por querer ser Robin Hood y favorecer a cientos y cientos de parados y de amigos del partido oye no hemos hablado Javier de Vox Ortega Smith acusación particular se está achacando mucho se está criticando mucho desde filas de izquierdas precisamente que esté Vox como diciendo oye que va a hacer hasta incluso campaña va a estar saliendo en la televisión todos los días pero es que la mesa del tribunal la mesa del supremo precisamente le ha dado la venia o sea para que sea acusación no ha rechazado que esté Vox ahí la cuestión es al que le moleste que esté Vox allí que se pregunte por qué no están ellos claro efectivamente bueno a ver es así de fácil un minuto para cada uno al que le moleste que esté Vox de acusación particular que se pregunte que mire a su propio partido a su propia gente y por qué no estamos nosotros aquí te he cortado pero Javier empiezo por ti un minuto para cada uno siete minutos y ya terminamos con este bloque porque vamos a entrar en el escenario de Castilla-La Mancha vamos a hablar hoy de caza y de toros curiosamente de caza y de toros estaba yo mirando claro que hay más cámaras Richie hay muchas más cámaras y me estoy volviendo loco decía vamos a hablar de toros y de caza y el PP y el PSOE que están peleando aquí en esta región a ver quién sabe más de toros quién sabe más de caza y quién lo defiende mejor empezamos por algo en lo que estuvieron Jaime Santos del Partido Popular y Orlena de Miguel el domingo como la temperatura supongo que se llevaron su bandera ¿lleváis bandera de España? yo no ¿tú no? Jaime la llevaba la cogí allí vale pero Javier 10 de febrero manifestación lema por la unidad de España dos puntos elecciones ya de todo lo que hemos hablado aquí de unidad de España precisamente que tiene que ver con Cataluña también ¿no? bueno no nos quedamos en la cifra nos quedamos en el eje de la maní sobre todo por lo que consideramos fue un movimiento importante de personas que si totalmente bueno apartidistas eran cuatro partidos los que estaban allí convocando y alguno más también ¿no? UPID y UPN ¿no? pero bueno que conclusión salgas por supuesto que todo el mundo tiene derecho a manifestarse y además creo que el tema es importante y justifica a mí me preocupa la imagen de Vox Dependencia que han dado los otros dos partidos bueno Orlena Vox Dependencia yo no lo tengo eso para nada yo creo que lo que pasó allí fue una una explosión muy cívica de decir mira basta ya nos estáis tomando el pelo esto nos está poniendo no solo nos está estabilizando sino que estamos yendo a peor tenemos a un señor a Torra por ejemplo que efectivamente esta mañana estaba en el juicio y para eso ha cerrado el parlamento incluso ha cambiado la fecha de la selectividad para estar allí un día más o sea que tenemos una situación de golpe de estado de facto en la zona de España y yo creo que en esa manifestación sea la cifra que sea yo creo que más que contar cuántos había las imágenes aéreas dicen cómo estaba eso yo creo que es un montón de gente que requiere que se la escuche que se le haga caso y que decía una cosa simplemente que nos dejéis votar Mario respecto de lo de ayer yo tenía siempre la ocasión cuidado pero no acabas de decir que nos dejéis votar lo mismo que decían ya ya lo que pasa que nosotros dentro de la constitución eso no referéndum que nos dejéis votar a todos los españoles no solamente a unos poquitos y además si me votan a mí vale 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 lo de ayer sí que yo la parte positiva con la que me quedo es que me alegro me alegro de que en este país se puedan hacer manifestaciones de este tipo que se puedan hacer convocatorias y que cada ciudadano pueda salir a la calle y reivindicar todo lo que quiera claro creo que vivimos en el mismo sitio y nos alegramos de lo mismo no hay que subrayar como que estás en contra de lo que acabo de decir Oslena en relación con lo que estamos ocurriendo a mí me parece una buena noticia porque me permite medir el orgullo que siento hacia mi país no me entran en guerra de cifras 45.000 como si son 200.000 700.000 en la manifestación del orgullo que hay en Madrid hace dos años 400.000 en la huelga feminista del año pasado aunque cojamos la cifra de India de 300.000 700.000 yo creo que al final este país se mueve y creo que hay que buscar aquellas cosas que nos unen que crean y construyan y que el a por ellos que vimos el 1 de octubre el a por ellos y el enfrentismo nunca han dado nada bueno ojo respeto la concentración y que cada uno haga lo que quiera pero no la comparto los 700.000 personal no era una manifestación era el desfile del orgullo que hay en una fiesta 700.000 personas el hecho de reivindicativo igual todo el país es una fiesta perdón perdón igual de reivindicativo está comparando el desfile del orgullo que ya se ha convertido en un espectáculo muy bonito no te sumes a Orlena para tergiversar mis palabras Jesús por favor lo que estoy diciendo que yo me siento lo que estoy diciendo es que ambas citas permiten a la gente reivindicar algo en lo que cree y yo me siento más orgulloso de lo uno que de lo otro estuvo recreando imágenes del mundial de España cuando España ganó el mundial diciendo que había habido más gente Mario escúchame mírame perdón me siento muy orgulloso de un país que reivindica los derechos feministas y LGTBIX eso es lo que he dicho bueno si crees que esto es lo mismo del enfrentismo de la por ellos claro que no Mario es que aquí me había dicho a por ellos en ningún momento creo que no lo escuchaste me decía Javier es lo que deberían para eso tenéis un mediador vamos a ver no, no, no en los del relator no somos nosotros por favor pero tanto feo a ver señores da un problema de verdad de verdad solta un poquito la comentaria y tienta lo que están diciendo no hagáis conversación los dos por favor no hagáis conversación estaba hablando contigo Mario ¿tú crees que de verdad la manifestación que hubo para celebrar el triunfo de España de la selección española de fútbol ¿quién ha hablado de eso? un medio de comunicación varios medios de comunicación están haciendo cifras comparando con eso no he leído ese artículo sí ese artículo no lo conozco pues te ves el programa de Arrito Mejide de cuatro a mediodía ayer y ves los gráficos que sacaron eso es orgullo gay bueno Santi venga que es el más tranquilo del día de la noche sí pero no por eso voy a dejar de utilizar mi tiempo hombre claro unir España intentar unir España confrontando españoles como están haciendo determinados partidos políticos de verdad es absurdo ¿qué crees que somos lo que está haciendo Sánchez? Olena por favor Olena te pido por favor pero con educación pero claramente se acabó he respetado hasta las interrupciones de los demás unir España confrontando españoles es lo más absurdo que puede hacer una formación política tengo la sensación de que algunos nos quieren tapar los ojos con la bandera para que no veamos mucho más allá es decir yo la bandera por supuesto que la siento como mía pero que se utilice la bandera simplemente para determinados fines partidistas no solo me molesta sino que además me cabrea la España la España unida que yo quiero no es la España que ha habido antes para rescatar bancos por ejemplo yo no quiero esa España quiero otra España quiero una España donde no se despidan profesores quiero una España donde la sanidad sea pública y además tenga calidad quiero una España donde no haya un partido corrupto en la Moncloa y donde no se demuestre por los tribunales que se han servido de las administraciones públicas para sus intereses quiero una España donde no se mate la ley de dependencia y los más vulnerables queden totalmente expuestos quiero una España donde no haya un abaratamiento del despido y la clase trabajadora esté hundida quizá los partidos que convocabais tenéis que preguntaros por qué no estaba esa gente en la manifestación no porque no quieran la bandera y no queramos la bandera sino porque simplemente lo que no queremos es todo esto no queremos que con la bandera dejéis de hablar también de las cosas que nos preocupan a los españoles yo creo que basta ya de tanta demagogia sean 40.000 sean 45.000 lo que nos tenemos que poner es hablar elecciones ya como si alguien estuviese usurpando la Moncloa es que ya le tiene que explicar alguien a este país le tiene que explicar a alguien a este país que lo que se está diciendo de que Pedro Sánchez es un presidente ilegítimo es mentira señoras y señores ustedes cuando van a las elecciones en su papeleta exceptuando Madrid no votan ustedes a Pedro Sánchez o a Mariano Rajoy ustedes votan una serie de diputados que son los que a su vez eligen al presidente del gobierno basta ya señores de respeten ustedes cuando en el gobierno está otro hacen manifestaciones se respeta pero sean coherentes no tenían ni argumentos se les cayó el relator se les cayó los de los 21 puntos en el manifiesto que ustedes leyeron decían falsedades como por ejemplo decían falsedades y saben con qué lo adornaban no te lo digo Erlena sabes con qué lo adornaban lo adornabais con la bandera y eso a mí me produce cabreo me frustra porque alguien se ha pensado que la bandera es solo de unos pocos y es de todos los españoles incluidos los catalanes que quede muy claro la bandera de España nos incluye a todos los españoles y lo que estáis haciendo un error de cálculo clarísimo vertiginoso de PP y Ciudadanos a favor de otro partido que creo que os está comiendo el terreno por otro lado yo creo que lo que estáis haciendo ahora mismo es en un punto de no retorno o cuasi retorno que lo que tenéis que hacer es frenar ya y pensar directamente lo que estáis haciendo bueno pero una foto de cuatro partidos parece ser que no la querían parece ser que la foto fue improvisada Santi si hubieran sido partidos de izquierda ¿crees que se hubiera hecho esa foto? no lo sé no lo sé Podemos Esquerra Republicana PSOE te voy a te voy a te voy a no quiero ser malo te voy a contestar desde la sinceridad me da la sensación como ciudadano como persona que ha estado viendo un poco lo de la convocatoria de esta manifestación que lo han hecho de manera muy improvisada atropellada que cuando se les cayó el tema del relator porque se les cayó no pudieron dar marcha atrás por favor y me da la sensación me da Jaime Jaime no te interrumpir Jaime 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 no Jaime escuchar es bueno lo que pasa que como yo no interrumpo intento decirlo todo seguido me da la sensación de que al final le salieron mal los cálculos la convocatoria y hasta el fin por lo que lo hicieron como digo me podéis decir mil veces que salió mal pero fíjate si salió mal y que se cayó el relator Jaime y Antonio ya y terminamos un minuto Ritchie te pido te pido en tiempo porque vamos a ver la manifestación a ver está hablando de la manifestación con el partido socialista si hablaba de justo hablado de demagogia además de vamos un compendio de demagogia tú estuviste de testigo estuviste yo recordarlo también vamos a ver no es utilizar la bandera para un fin la bandera nos representa a todos te doy la razón lo que pasa es que estamos algunos que no nos avergüenza y otros que parece que si les avergüenza perdona tú no interrumpías acabas de decir que no interrumpías acabas de decir que tenemos que terminar ya venga estamos además con voz dependencia voz dependencia vamos a ver en 72 horas se organiza una manifestación por parte de dos partidos luego también un PID cuatro y Vox se suma no convoca se suma voz dependencia es decir esto me lo están diciendo los dos partidos que han llegado y han pactado con independentistas que dan un golpe de estado y están en el banquillo con el señor con Bildu que su secretario general es el señor Otegi recordemos condenado por terrorismo por secuestro más es decir nosotros tenemos voz dependencia ningún de hecho la campaña de Andalucía donde sorprende Vox yo no había oído hablar de Vox quiero decir en la campaña hasta que Susana Díez vio ahí la luz pensaba que eso le iba a dar la victoria sin paulativo y consiguió hablar y meter a Vox en la campaña y está claro que le salió el tiro por la culata 12 diputados la manifestación fue un éxito rotundo es decir las imágenes están ahí las cifras irrisorias no sé qué hace el delegado del gobierno hablando de 45.000 fue un éxito rotundo un ambiente un ambiente genial éramos gente de distintos partidos no hubo ningún incidente y yo quería llamar la atención sobre después unas imágenes que no se ven después de la manifestación más de 200.000 personas estoy convencido en toda la zona que hubiese visto la gente cómo quedó la plaza limpia eso sí que lo tengo que decir a todos y se lo digo también a los espectadores vemos manifestaciones en Cataluña quemando montando jaleo mucha mierda Mario eso es así y la referencia hacia mí es por no no que digo porque ahí me ha fallado algo del enlace me quedo con el 31 de enero convocatoria en Madrid de Puebla y Iglesias 400.000 personas y quedó impoluto eso es lo que hay que hacer y no no pero no ni su consciente se lo decía a todos es verdad que las manifestaciones de Antonio del Partido Popular o de otros partidos constitucionalistas del Partido Socialista por ejemplo pues son totalmente pacíficas limpias y sin ningún problema estamos muy acostumbrados a ver cargas contra la policía yo creo que en cuanto las imágenes el número yo creo que fue un éxito total lo que me extraña es que alguien diga que toda esa marea de gente que había en el campo del Betis y además sobraba una grada es que es de risa que había en el campo del Betis y sobraba una grada encima en fin pero bueno esa parte yo Javier decía antes por dependencia yo creo que no había por dependencia había coincidencia había una coincidencia yo creo en cuestiones tan normales tan normales como la unidad de España y pedir elecciones están en su libertad pero es que además ¿quién estaba allí? estaba la élite de España ahí seguro que había autónomos funcionarios parados dependientes de todo tipo de verdad parece que estamos calificando a la gente que va en una manifestación así que son no sé seres extraños por ahí y fíjate digamos el movimiento telúrico que eso origina que de pronto a Pedro Sánchez se le olvida el relator también es cierto que había habido un seísmo en su partido en Milano García Páez dos días por todos los medios nacionales por diciendo que dónde vamos que dónde vamos yo creo que todas esas cosas pues efectivamente lo grave era lo anterior no la manifestación me parece a mí bueno y a Carmen Calvo también ¿no? se la ha criticado por ilusiones solo un momento para explicar por qué hablo yo de Vox Dependencia yo no hablo de Vox Dependencia solo por el hecho de la manifestación es decir desde las elecciones andaluzas el discurso del Partido Popular ha variado sensiblemente tenemos un exalcalde perdona déjame terminar tienes un exalcalde de Almanza que durante ocho años tiene prohibidos los toros en su pueblo y que de repente dice que los toros son la esencia y hay que defender los toros a sangre y fuego tienes un partido que de repente después de haber tenido 186 diputados mayoría súper absoluta ahora se acuerda que hay que cambiar la ley del aborto y resulta además que lo hace que ya es grave por cuestión económica o sea el aborto no es una cuestión de moral o de ideología es una cuestión económica ya es grave me parece gravísimo y me parece penoso porque yo puedo estar a favor o en contra del aborto pero por economía los derechos de la gente dependen de la economía el derecho a la vida depende de la economía si nos sobrara gente podríamos abortar no se dijo ni mucho menos no no perdona yo estoy hablando de casado el casado defiende como que no el casado defiende que hay que dejar de hablar del aborto porque necesitamos niños vamos a ver o sea si no necesitáramos niños no es una es decir el estar a favor o en contra del aborto no supone más o menos niños lo que dio es una idea es decir el problema no no un gran el gran problema de este país ahora mismo es el de la natalidad el de la natalidad es decir no lo conforta pero que habéis tenido 186 diputados mayoría absoluta de sobra para haber cambiado no se ha intentado os habéis cargado os habéis cargado una ley a la que se había llegado os cargasteis a Ruiz Gallardón cuando pero dejando terminar que decir estamos oyendo hablar al partido popular de recentralización estamos hablando oyendo hablar seguimos creyendo las comunidades no no habéis cambiado el discurso Jaime se acabó se acabó señores tenemos que ir a otro bloque nos espera ya nos hemos pasado tiempo en este segundo segundo bloque como decimos de información donde evidentemente pues todo el mundo tiene aquí una opinión totalmente totalmente diferente pero todas son muy válidas todas son muy válidas enseguida nos metemos en el mundo de la caza y los toros ya lo ha avanzado aquí me ha ayudado Javier Semprún porque el partido popular y el PSOE de Castilla siguen peleándose por ser los máximos defensores de la caza y los toros bueno a ver qué tienen que decir nuestros invitados enseguida aquí en este braserillo del martes en un entorno globalizado y cambiante la competitividad y el nacimiento de nuevos entornos empresariales hacen que cada vez sea más importante saber adaptarse al medio desde Cámara Toledo contribuimos al desarrollo y crecimiento de los profesionales más exigentes presentamos Campus Cámara Toledo una escuela de negocios avalada por nuestra amplia experiencia formativa que te descubrirá las competencias clave para alcanzar el éxito porque tus metas nunca han estado tan cerca Campus Cámara Toledo formamos profesionales del futuro nos quedamos en el ruedo del braserillo en este ruedo de opinión hoy con Orlena de Miguel Javier Semprun Antonio González Jerez Santi Vera Jaime Santos y Mario de la Osa cuatro partidos políticos aquí representados en este braserillo como es habitual todos los martes por la noche hoy no tenemos Champions Antonio bueno vosotros no jugáis bueno ahí juegan pero equipos extranjeros esta noche mañana juegan Madrid la caza y los toros tema apasionante que además del diario ABC hace bastante alusión a esto ¿tenéis todavía sección fija en ABC de toros? sí cuando llega la temporada sí y de caza también sí y de caza también más de toros la caza y los toros aficiones muy extendidas en nuestra región y en nuestra provincia han entrado en el debate político también tanto Partido Socialista como Partido Popular aquí en Castilla-La Mancha andan yo diría enfrascados en un debate en una continua pugna a ver quién se lleva el triunfo en la defensa de la caza y los toros más que el triunfo y utilizando un símil que afecte a estas dos actividades a ver quién se lleva el trofeo en el caso de la caza e igualmente los trofeos las dos orejas y el rabo en materia taurina la verdad es que los aficionados a una u otra actividad estarán encantados con los dos partidos que apoyan esta riqueza económica vamos a saber si Ciudadanos y Podemos lo hace esta noche que es por ejemplo la caza en la provincia de Toledo el presidente de Castilla-La Mancha acaba de anunciar que la televisión autonómica Castilla-La Mancha Media una que tiene menos audiencia cuando se emite el braserillo ofrecerá próximamente dos nuevos canales temáticos dos nuevas plataformas una dedicada a la caza y a la pesca y otra a los toros recordando que Paje contestó a la ministra de Transición Ecológica diciéndole que no iba a admitir que no iba a consentir que vengan desde fuera a dar lecciones sobre este asunto de la caza y que para el ejecutivo es una industria absoluta anunciando además que se plantea suprimir la tasa de las licencias de caza a todos los castellanomachegos que quieran cazar por su parte el Partido Popular con el mismo Pablo Casado defendiendo la caza en Castilla-La Mancha y Paco Núñez el presidente de la región defendiendo que el PP es el partido del mundo rural y que legislará sin ideologías sobre esta actividad cinegética que genera más de 6.000 millones de euros al año y que da empleo a más de 180.000 personas en España Antonio González empiezo por ahí está clarísimo que los dos partidos se están peleando ¿qué pasa aquí? ¿entra en el debate la caza y los toros en el debate político? Sí, pues todo al final es estrategia política y si te das cuenta mientras que en nuestras comunidades y a nivel nacional son votos efectivamente todas las cosas son por algo como dicen en mi pueblo entonces es mera estrategia pero sí que es un caso llamativo el hecho de que mientras a nivel nacional sí que hay un debate mucho más duro y en fin y beligerante con los toros y la caza en el caso de Castilla-La Mancha parece que una especie de excepción dentro casi del panorama nacional en el que se entiende que tanto los toros por tradición y sobre todo la caza por la generación económica son dos actividades a defender y en este caso tanto el PSOE y Ciudadanos a lo mejor no lo dirá ahora que no se ha pronunciado demasiado creo recordar al respecto pero sí que nosotros titulamos hace diez días que el PP y PSOE pugnan por quienes son los mayores defensores de la caza y de los toros y además eso se produjo cuando por ejemplo Casado hace una semana o diez días fue a Ciudad Real a reunirse con la mesa de la caza de Castilla-La Mancha mantuvo una reunión con ellos y ese mismo día lógicamente desde el gobierno regional reaccionaron con ese anuncio que has comentado de dos canales temáticos con lo cual hay un nicho de votos importante en esta región Javier Semprún en Andalucía nada más concluir las elecciones al día siguiente escuché unas declaraciones del presidente de la Federación Andaluza de Caza que dijo señores del Partido Socialista ahora se va a defender el Partido Socialista pero bueno el Partido Socialista de Andalucía es una cosa y el de Castilla-La Mancha es otra eso está clarísimo y creo que he dejado bastante clara la postura de Paje en este asunto dijo que los cazadores y los taurinos en Andalucía habían votado y que por haberse metido precisamente con esas dos riquezas tan importantes y más en Andalucía si los toros son importantes aquí en esta parte de España aquí en Toledo y en Castilla-La Mancha hay más jajeros en Andalucía ¿crees que eso repercutió en Andalucía? y que si alguien no toma nota y aquí hay partidos representados ¿les puede pasar a la factura? yo creo que no tanto el hablar de los toros como Morante de la Puebla lo que no hay que desperdiciar es a Morante de la Puebla haciendo campaña por Vox es decir no es lo mismo es como si alguien dice que hay que prohibir el jibijop o la música y Alejandro Sanz se pone a hacer campaña porque entiende que la música está amenazada y tiene un público que además efectivamente para ellos la música o los toros es muy importante yo creo que yo creo que en Andalucía lo que está claro pero Morante Javier Morante hizo campaña por Vox y los actores y los actores por el PSOE sí y por Podemos claro son artistas y evidentemente se dice que el voto joven y los músicos por el PP claro pero si yo me estoy criticando tú me estás preguntando tú me estás preguntando si la caza es que te ha entendido que achacabas a Morante que hacía campaña por Vox que no tanto el tema de la caza como que Morante se meta en campaña considerando los toros amenazados que no es lo mismo es decir porque el debate de los toros en España es histórico es que es que es que es que los toros han estado prohibidos en España en muchas ocasiones o sea no ahora están y todavía no se ha levantado la excomunión a los sacerdotes y curas que acudan a los cristianos taurinos hemos dicho aquí con Gregorio dos es que los cura no está levantada la orden de excomunión es decir según la iglesia en España toda la vida se ha dicho que en que se parecen un católico y un protestante que están en contra de los toros y en que se diferencian en que el católico está en contra se dice que el protestante está en contra porque el toro sufre y el católico está en contra porque alguien se juega la vida para divertimento y PSOE pelean pugnan en este asunto y a ver que se lleva la palma porque es que todos los días hay actos está claro que el movimiento animalista que el PACMA que Podemos que la izquierda la izquierda es más reacia a los toros y más progresista en la defensa del mundo animal que la derecha entonces hay una parte de la izquierda que no está de acuerdo con esos planteamientos y entonces cuando la derecha dice la izquierda se quiere cargar los toros la derecha una parte al revés cuando la derecha dice la izquierda se quiere cargar los toros obliga a la parte de la izquierda que defiende los toros a decir oiga yo no yo los defiendo y el presidente de tu partido Santibera y de esta región que va a contracorriente de todo lo que le diga hasta incluso como he dicho si si la ministra de transición ecológica que no le gustaban los toros ha habido gente dentro del partido sodeista a nivel nacional y dice que esto no se toca bueno se ha demostrado una vez pasado el tiempo que quien tenía razón era el presidente Paje y la ministra metió la pata eso está clarísimo yo creo que aquí el problema en el fondo es que hay determinados ciertos partidos como el partido popular que quieren imponer estereotipos en una sociedad cada vez más plural se quieren adueñar de la bandera los toros son suyos la caza es suya y hay algunos que hasta le gustaría que Dios tuviera el carnet del PP y se equivocan de plano yo creo que quien va a salir ganando con el heredero de Cospedal aquí en Castilla-La Mancha va a ser sin duda el Zapin y los humoristas porque claro que este señor venga a decir que defiende los toros cuando siendo alcalde de Almanza los ha tenido prohibidos ocho años es para echarse a reír yo creo que lo que tenía que hacer este señor es pausar un poquito esa deriva que lleva que de ese oportunismo veleta que unos días dice una cosa otro día dice otra le puede hacer perder bastante más votos de lo que está perdiendo el antiguo alcalde de Almanza nosotros lógicamente tenemos que estar a favor y ser tolerantes en este caso con el mundo de Taurino y con el mundo de la caza pero por una razón también muy pragmática y es que no debemos olvidar que la caza genera en Castilla-La Mancha 634 millones de euros anuales que es un 2% del PIB regional 24.000 empleos 57 millones de euros en impuestos es decir no solo hablamos de economía que he dicho los datos sino que también contribuye a fijar población es decir es una actividad que se realiza en determinados pueblos y que por supuesto si desapareciese yo creo que sería un problema tenemos que hablar también del sector cárnico lógicamente no podemos tratar la caza como algo aislado es un motor económico que tira de la región y que potencia el sector turístico e incluso como estoy diciendo el sector cárnico en todo caso si tenemos que hacer algo con la caza yo creo que lo que tenemos que hacer es regular las condiciones de cómo se haga tengo que recordar que en ese oportunismo veleta que hace el heredero de Cospedal en Castilla-La Mancha el Partido Popular no apoyó la ley de caza de Castilla-La Mancha si lo que quiere es contribuir lo que tiene que hacer es ponerse a trabajar en las cortes pero además lo que tenemos que hacer es reconocer que aquí en Castilla-La Mancha que es una actividad importante nosotros practicamos la caza de acuerdo a la ley practicamos la caza de acuerdo a los distintos planes cinegéticos que tenemos y lógicamente también si queremos hablar meridianamente claro y termino si queremos hablar de sostenibilidad ambiental hablemos de agua no hablemos solo de caza hablemos de otras cuestiones hablemos de agua que la sostenibilidad ambiental y el futuro de esta tierra pasa también por el agua y ahí si está el partido socialista de Castilla-La Mancha siempre desde siempre posicionado independientemente de que gobierne uno o gobierne otro vamos a ser claros con la ciudadana y luego otra rondita más bueno Orrena de Miguel le ha hecho un planteamiento Antonio González Jerez director de ABC en Toledo y en Castilla-La Mancha sobre que Ciudadanos no sea bueno no sea posicionado en esta pues yo en esta punta lo siento pero voy a sacarte de tu error este tema no es nuevo es que de los toros hablamos cuando la ley de protección animal ya hablamos además tocó justo que se aprobó antes de un verano que justo en mi zona más que plaza de toros hacemos lo de los toros por el campo y tal y yo este debate ya lo he tenido y ya nos hemos posicionado PP y PSOE lo defienden si claro pues libertad si no quieres ir no vayas ten unas condiciones de seguridad de libertad de sanitaria usted si fuera presidenta de Castilla-La Mancha no prohibiría los toros no no es que yo prohibido prohibir o sea la libertad de la gente para mí es sagrada es lo que tenemos los liberales el PP quiere protegerlo a través de una ley bueno es que ahora mismo yo creo que si nos estamos yendo un poquito para eso que en esa pugna de ver quién es el que más sale en la tele diciendo que quiere más o los toros o la caza nos estamos yendo un poquito de foco con lo de la caza lo mismo lo ha sacado Santi hemos hablado de ello cuando la ley de la caza que se creó además mucha incertidumbre alrededor de esto y luego se quedó la cosa en un poco que realmente se ha quedado una ley que no solucionaba mucho los problemas que tienen ahora mismo la caza no tenemos una caza moderna podíamos sacarle incluso más rendimiento que esos dos puntos de PIB en Castilla-La Mancha si lo organizamos mejor ¿regalar la licencia? es que lo regalan la licencia o sea yo lo que creo nosotros lo que vamos a proponer es precisamente meternos en esas licencias interautonómicas que lo hacen más atractiva la caza que es asequible y atrae dinero para nuestra comunidad y sigue siendo asequible para la gente que caza más que lo siento un poco populista de decir pues gratis para todo gratis es diferente la de Guadalajara que la de Cuenca cuando a lo mejor los ríos son los mismos en fin yo creo que también hay que poner un poco de orden un poco de sosiego aprovechar eso que ya de repente estamos todos de acuerdo en que lo apoyamos para poner un poquito de legislación útil en esto y dejar de sobreactuar con este tema porque yo creo que aprovechando que lo tenemos todos claro para una cosa que tenemos claro y estamos de acuerdo bueno no vamos a pelear bueno y el PP Jaime Santos sigue ahí en esa bueno cada día hay un acto taurino donde no falte o alguien del Partido Socialista o alguien del Partido Popular pero sobre todo el líder de su partido Paco Núñez que ha estado en mesas taurinas defendiendo en algunos eventos en actos principales en bueno en muchas series de actos de actividades que están relacionadas con el mundo taurino también incluso con el cine energético pero mucho más taurino vamos a ver los toros en nuestro país y nuestra región es una región taurina vamos a ver forma parte de nuestra tradición y por tanto de lo que somos lo que pasa que en este país siempre hay gente a la que parece que no le guste lo cual es respetable pero intentan por todos los medios que desaparezcan y luchar contra ellos y que aquel aficionado no pueda asistir vamos a ver tanto por eso pensamos que es necesario una ley de defensa de la tauromaquia en cuanto también a la caza tenemos el mismo problema lo que me sorprendería es que cualquier intervención de alguien del Partido Socialista no nombrase a mi partido porque es es curioso y parece que la caza llegó la ley de caza del Partido Socialista y parece que antes no estaba regulada no antes estaba regulada por ley y de hecho en la ley había varios apartados que con la influencia de sus socios de gobierno de Podemos iban en contra de lo que ha sido la caza vamos a ver la caza no es solo un un medio económico una parte económica de nuestra de nuestra región como ha dicho un 2% en realidad supone mucho más supone supone mucho más yo vengo de una de una zona la mancha toledana principalmente agrícola bueno ahora nuestro nuestro gran problema nuestro gran problema es una plaga una plaga de conejos que está comiéndose literalmente los cultivos de nuestros agricultores que en toda Castilla-La Mancha puede haber supuesto unos 600 millones de euros de pérdidas para los agricultores la caza para nosotros es necesaria para controlar esos daños para que esos daños sean mínimos y en eso estamos luchando desde todas las administraciones intentando que la administración regional que no lo ha sido desde un principio nos comprenda y vea esta importancia esta importancia es decir para nosotros la caza no es sólo el tema económico que es sí en nuestra es ya el salvaguardar nuestra forma de vida y nuestra sí el entorno el entorno natural en nuestra zona nuestros cultivos es decir tenemos la actividad cinegética hay veces que sobresale seguramente seguramente por parte de la intervención humana y ha habido tal plaga de conejos en nuestra zona que bueno han supuesto unos daños gravísimos a los cultivos y por tanto al sustento y al principal motor económico de una parte de la región como es la mía pues todos los focos están con vosotros con podemos mario no vais a apuntar a estas dos aficiones no pero lo que sí que resulta es lo que lo que se estaba diciendo no olvidemos qué votos fueron los que derogaron la ley de caza de cospedal y qué votos fueron los que aprobaron la nueva ley de caza el grupo parlamentario de podemos en las cortes votó a favor de la nueva ley de caza en las cortes de castilla-la mancha pero porque entendíamos que la ley de caza de marea de dones de cospedal de la innombrable que parece que se nos ha olvidado todos ahora pues era un atentado contra la lógica y contra el sentido común no olvidemos que esa ley de caza permitía el lanzado de jabalí no olvidemos que esa ley de caza permitía cazar en vivo a los asilvestrados que nosotros son perros que pasearan por las inmediaciones de zonas urbanas es que la ley de caza que tenía María Dolores de Cospedal en vigor era un sinsentido y un ataque como le digo contra el sentido común y ahí estuvimos nosotros desde Podemos-Castilla-La Mancha porque entendíamos que si bien la ley de caza que se ha aprobado no es la que nosotros habríamos redactado sí que suponía un progreso significativo en relación con la ley de caza que tenía María Dolores de Cospedal dicho esto yo escucho propuestas como las que propone tanto el Partido Popular como Milano García Paje ahora que tampoco se nos puede escapar y aquí pues coincidirá Orlena conmigo que están manchadas de tinta electoral estas dos propuestas que primero el PP nos habla de una ley de protección de la tauromaquia pues me gustaría a mí por lo que hemos sufrido en mi localidad que el PP propusiera una ley de protección de la gestión pública de los hospitales no sé yo quiero que la gente escuche leyes que sirvan para algo más que para dar un titular porque eso al final nos está dando un titular yo cuando escucho este tipo de cosas veo un sinsentido absoluto y cuando escucho a Emiliano García Paje decir que va a sacarme dos canales temáticos uno de toros y otro de caza pues hombre yo preferiría que se invirtiese en cultura pues para solucionar problemas evidentes que tiene la televisión pública de Castilla-La Mancha que todos conocemos tenemos a los trabajadores de la televisión pública en pie de guerra contra el gobierno de Castilla-La Mancha pues por reivindicaciones sindicales en muchas situaciones y luego tenemos un problema también de audiencias que no está dando solución porque no hay una oferta en la parrilla y bueno estamos aquí en una televisión privada y creo que podemos decirlo la televisión pública de Castilla-La Mancha tiene muchos problemas para finalizar una de las primeras cosas que hice como concejal cuando llegué a mi ayuntamiento por mojarme un poquito fue acabar con la subvención a los toros en mi municipio pero no propusimos en ningún caso acabar con la toromaquia porque nosotros entendemos entendemos o así hemos entendido siempre del movimiento animalista que la línea es en este corto plazo en donde nos encontramos ahora mismo y quien quiera toros que se los pague yo creo que esto tiene que ser así tenemos que eliminar la subvención pública de este tipo de soluciones y también lo ligaría a la caza pues bueno no he estudiado el impacto presupuestario que tenga las exenciones en las licencias de caza pero me gustaría escuchar por parte del gobierno regional o por parte del gobierno del partido popular anterior y ahora candidatos a la presidencia pues una exención en el pago de las guarderías infantiles y una asunción otra vez de esa competencia autonómica que nos ha cargado encima de los ayuntamientos creo que muchas cosas se pueden hacer que llegan más allá de un titular vacío que es lo que estamos escuchando bueno Javier a mí me preocupa que siempre que hablamos de algunos temas terminamos hablando de otros quiero decir si hablamos de caza no hablamos de guarderías hablamos de caza y estamos hablando de la defensa de la caza y estoy oyendo al representante del partido popular y si es cierto que efectivamente desde el mundo de la agricultura se exige libertad para cazar pero como castigo a las especies invasoras que perjudican a la agricultura o sea no se habla de la caza como un derecho de los ciudadanos como una manera de controlar especies como una de controlar medio ambiente hablamos siempre de plagas y hablamos de que queremos matar los conejos que se están comiendo la cosecha los ciervos que en la reserva están comiéndose las pipas los lobos y perros que están atacando al ganado y la caza es otra cosa la caza es otra cosa y siempre la polémica no viene por el hecho de la caza en sí sino por el hecho de la convivencia de la caza mira por ejemplo nadie se le ocurre decir que es una burrada alisar las parcelas las fincas como están haciendo en Albacete de tal manera que se puede reducir en 10 centímetros la caña que queda cuando ciegas en esa caña es donde anida la codorniz en Albacete no es que no no vengan codorniz es que no pueden anidar porque ya no se dejan ni 5 centímetros de caña para que se proteja es decir la agricultura por desgracia se convierte en un enemigo de las especies y de la ordenación de la caza Javier 30 segundos para cada uno con este tema pero por favor reflexiones ya titulares Antonio González Jerez yo creo que en este caso la coherencia es lo más acertado y si me centro en el caso de los toros Horrena ha dicho en su zona pues la gente tiene costumbre hace muchos años de hacerlo en otras zonas no incluso decía Javier en Almanza pues en Almanza no tenían esa tradición y no lo tenía el alcalde socialista anterior no tenía esa tradición y tampoco daba toros es decir si en mi pueblo no dan toros por lo que sea no les gusta pues no hay toros pero no quiere decir que a lo mejor esté en contra yo creo que lo natural es lo mejor así mucha tradición tenemos un encierro tenemos vaquillas tenemos novillada tenemos una corrida etcétera etcétera la coherencia caza y pesca escenario de Castilla-La Mancha la riqueza seguimos apoyándolo una reflexión muy rápida por supuesto yo creo que la caza en nuestra región ha sido y es importantísima y sobre todo es para el futuro uno de los grandes alicientes en el turismo de nuestra región y decir un momento no es cierto que la mayoría de agricultores es decir los agricultores en su gran mayoría respetan desde luego la caza conviven conviven y en esto le puedo decir porque yo soy el alcalde de un pueblo eminentemente agrícola y muy cazador y es más en mi pueblo la mayor parte de los cazadores son también agricultores y comprenden el momento el agricultor que se ha de mantener una caza pero también que necesitamos a los cazadores porque hay veces que las especies cinegéticas crean un montón de daños en la agricultura no vea usted los contextos que están viendo los cazadores de Cacia la Mancha que hay de eso de que la licencia de caza va a ser gratuita bueno habrá que verlo ese anuncio no lo he pero habrá que verlo habrá que verlo y si lo ha dicho el presidente pues por supuesto que se trabajará en ello yo como titular final diría que queda claro el apoyo del gobierno de García Paje a la caza y a los toros en contraposición a la incoherencia del heredero de Cospedal que dice que va a hacer una ley cuando no fue capaz de cambiar una ordenanza en su pueblo cuando realmente el gobierno ha declarado bien de interés cultural por ejemplo la plaza de Albacete él dice que no hay tradición yo creo que está claro que realmente a quien le hace falta que le echen un capote es al heredero de Cospedal bueno dijo el señor García Paje donde no hay todos los alcaldes son antitaurinos pregunto dijo el señor Paje que no le gusta la cárcel de la droga si es que es de verdad si la política tiene estas cosas señores que mostraba su respeto Paje a las personas que no le gusta la caza a los toros pero recordó que Castellamancha es una industria totalmente absoluta relacionada con la caza y la potencia cinegética de todo el país y lo hacemos conforme a la ley con respeto por ello reiteró que se plantea suprimir la tasa de la licencia de caza para los vecinos de la región si bien los que vengan de fuera deberán seguir aborando eso ya es un matiz importante no no yo es que he dicho al principio Castellamanchegos espadronados y demás bueno Orlena caza y toro algo que ciudadanos como que es muy verde muy ecologista en ese aspecto cuando salen los temas hablamos de ellos y nos pasa que eso que no queremos tampoco pues eso hacer mucho dramatismo con este tema en cuanto a los toros para que se quede bien en la memoria en cuanto a los toros libertad dentro de la seguridad y en cuanto a la caza y en cuanto a la caza por supuesto apoyo pero a ver si podemos ya aprovechando esta ola de consenso parcial que tenemos a ver si conseguimos modernizarla y aprovecharla mejor en Castilla-La Mancha porque es verdad que os puede ser un motor económico pero creo que se nos están escapando muchas oportunidades un motor económico nadie tiene culpa de tener la orografía que tenemos es que estamos en una provincia Toledo que es el coto de Europa no solo el coto de España sino el coto de Europa donde hay mucha riqueza cinegética también turística y Castilla-La Mancha es así la orografía que tenemos somos el coto del mundo Mario precisamente has puesto el foco donde yo quería acabar con el titular España es reconocidamente el país con mayor biodiversidad de Europa eso es una cosa que todo el mundo sabe y yo por reflexión final y por ser un poco la nota discordante sí que creo que dentro de este debate deberíamos empezar a apostar por otros tipos de turismo por un tipo de turismo pues que respete la biodiversidad y que busque otro tipo de asuntos no has interrumpido ninguno pero esto es una industria no pero me refiero pero genera un viaje genera un movimiento económico y obviamente también está incluido dentro de las cifras del turismo yo creo que deberíamos también apostar por otro tipo de turismo que hable del respeto a la biodiversidad y recordar que a veces los ecosistemas también pueden regularse lo hay, lo hay, hay otro tipo de turismo Mario, tú no has sido nunca de una corrida de toros sí cuando era pequeño concretamente la casa de mi abuela en Villarrobledo es muro con muro con la plaza de pequeño conozco ese mundo vete con un taurino con alguien de verdad pero alguien de verdad que no te quiera engañar que te cuente la verdad los pasos de lo que es esa fiesta también no sé si te convencerá pero por lo menos con alguien que entienda o con un torero incluso de verdad te aconsejo que a lo mejor luego dice Jesús no vuelvo lo he hecho Jesús ya he estado en alguna corrida con algún taurino y sé perfectamente cuando hablo de lo que me gusta y de lo que no pero una cosa es la opinión personal y otra la criterio de partida bueno, en Portugal no se matan los toros a lo mejor eso llega algún día a España bueno, es que sí, solo una cuestión cuando digo que es una cuestión de libertad que estoy de acuerdo que es la fórmula es decir, cuando los toros se extingan pero ¿por qué entonces no permitir las peleas de gallos? las peleas de perros si hay tradición los gallos en Canarias los gallos en Canarias tienen mucha tradición y en la Cuba española y vinieron y en el norte hay la tradición de peleas de gallos ¿por qué no permitirlas? creo que tenemos que evolucionar también hacia un concepto que es cada vez más nuestro que también es el respeto a los animales y realmente pensar nosotros qué es la esencia del espectáculo de los toros y me gustan los toros y voy Antonio pero entiendo que es un debate que debemos afrontar tarde o temprano desde el punto de vista moral señores vamos a hablar de un macro proyecto que también tiene sus pequeñas cortapisas o sus piedrecitas en el camino después de la publicidad pero antes de la publicidad algo que les va a encantar a los seis porque Antonio ha dicho que él si no tiene excepción de partidos entonces la actualidad de los partidos de cómo está la cosa en Castilla-La Mancha a ver claro hay que aprovechar que están aquí los cuatro ¿no? cómo andan esas primarias esas cosas esos pactos esas noticias donde Orlena es protagonista donde Santi Ibera habla de su pueblo qué pasa en Podemos qué hay ahí en el PP cómo está Paco ¿no? claro, claro estamos en el momento crucial venga, enseguida estamos en plena campaña no pre-campaña para nosotros ya es campaña electoral así que vamos con Ciudadanos Podemos Partido Popular y PSOE a ver qué nos cuentan de primera mano enseguida después de la publicidad en un entorno globalizado y cambiante la competitividad y el nacimiento de nuevos entornos empresariales hacen que cada vez sea más importante saber adaptarse al medio desde Cámara Toledo contribuimos al desarrollo y crecimiento de los profesionales más exigentes presentamos Campus Cámara Toledo una escuela de negocios avalada por nuestra amplia experiencia formativa que te descubrirá las competencias clave para alcanzar el éxito porque tus metas nunca han estado tan cerca Campus Cámara Toledo formamos profesionales del futuro Recta final en la noche de este martes 12 de febrero hemos hablado de muchas cosas hoy ha comenzado el juicio del procés estamos a nada de saber si se van a aprobar los presupuestos generales del Estado en próximas horas sabremos si se van a adelantar como bueno se ha amenazado entre comillas de adelantar las elecciones generales bueno estamos en un simbolismo Antonio González Jerez Javier Semprún y la política la política yo antes he dicho que la política es un pacto antes de hablar de Puy de Fou que tenemos ese tema pendiente aquí vamos a hablar de los partidos políticos aquí representados Ciudadanos Partido Popular Partido Socialista y Ciudadanos dentro del ámbito regional de Castilla-La Mancha Antonio ¿por dónde abrimos fuego? a ver por Ciudadanos por ejemplo que es noticia ordena de Miguel en algunos medios de comunicación donde la coloca pues ordena que ha ido lo tuyo que ha ido lo tuyo ordena así yo sé que estéis todos un poco desesperados con nuestro proceso porque es verdad que con las andaluzas nos hemos retrasado un poquito y vamos a ser los últimos pero vamos los últimos pueden ser los primeros acabamos de pasar por el primer proceso de primarias que es el de las europeas en días días pasaremos por el proceso de primarias de las autonómicas y acto seguido empezaremos con el de las municipales allí donde tenemos 400 afiliados pero vamos que todo esto irá saliendo de verdad tened fe que dentro de poco recibiste el domingo y no tenía ni idea recibiste el domingo algún mensaje yo estoy en la ejecutiva nacional y como yo estoy en las que deciden un poquito esto y voto los calendarios y tal pues por eso el domingo recibiste algún mensaje en la manifestación de dirigente de tu partido personalmente si estamos al lado y me mandan un mensaje le digo estás tonto tú subiste el escenario hay un comentario subiste el escenario de la ejecutiva nacional pero eso estaba allí y esto de eso que tú te vas a presentar esas primarias y le gustaría ser presidenta de Castilla-La Mancha tenemos en la mesa en la mesa tenemos en la mesa de Brasil a tres potenciales vamos a ver tenemos a una potencia al presidenta de Castilla-La Mancha y tenemos una primaria primero tres candidatos alcaldes por ejemplo de Villarrobledo uno lo es uno lo es pero podría repetir alcalde de Villarrobledo Mario de la Osa de Podemos ya ha ganado las primarias antes decíamos fuera de micrófono cómo cansan las primarias son procesos de debate que tensan bueno y en Villarrobledo provincia de Albacete podemos tener a Mario de la Osa como alcalde de Podemos qué pálpitos tienes qué sensaciones te llega qué te dice la gente por la calle yo creo que coincidiremos los tres además que la sensación municipal suele ser muy diferente porque cuando al final tú contactas con el vecino que te ve en el pleno hablando de los problemas del barrio son situaciones y pieles completamente diferentes las situaciones municipales yo creo que siempre es más favorable al que trabaja en su pueblo que a veces la distancia de la política nacional y ese de las confluencias también lo tienes que hacer tú también las confluencias enriquecen yo siempre lo he dicho las confluencias enriquecen no empobrecen las confluencias yo creo que es al final una pluralidad y un debate que te crece que yo estoy convencido ¿por qué se ríe esta gente? ¿por qué se ríen todos? a ver ¿qué ha pasado en Madrid? he dicho un chiste que las confluencias enriquecen yo he dicho ¿a quién? pero bueno me ha salido así aquí lo único que enriquece es a ver vamos a ver la experiencia no ha sido muy enriquecedora en cuanto a confluencias por ejemplo de la Comunidad de Madrid pero aún no vamos a ver qué ocurre aún están ahí en la tensión yo soy el primero que a veces no está de acuerdo con cómo se han comunicado algunas cosas recientes en Madrid hace un par de programas aquí lo decía pero vamos a ver cómo acaba y podemos a nivel regional ¿cómo anda? esa confluencia yo creo que va muy bien lo dijo el otro día José García Molina la analizaba la confluencia regional está prácticamente ya cerrada y creo que las noticias serán en las próximas semanas y muy positivas ¿se repetiría? ¿el qué? la confluencia con el Partido Socialista después del 26 de mayo ¿estáis abiertos? que la Seguridad Liga nosotros salimos a ganar yo creo que hay que tener un problema que es que más Castilla a la Mancha ya está comprado por el Partido Popular el eslogan de Paco Núñez cierto, cierto lo veíamos el otro día hay tranquilidad en el Partido Popular Jaime Santos hay copyright hay tranquilidad por supuesto estamos agrupando a Paco Núñez hay tranquilidad hay muchas ganas de trabajar y bueno lo que hay es un partido que ha salido de un proceso de primaria reforzado es decir con un líder claro con el apoyo total de todo el Partido Popular de Castilla a la Mancha a Paco Núñez y bueno con expectación y con ganas de trabajar y sobre todo confiando en que bueno volveremos a ganar porque al fin y al cabo el Partido Popular hay que recordar que ganó en la Junta fue el partido más votado en la Diputación de Toledo y bueno en muchos en muchos de los ayuntamientos de nuestra región yo personalmente espero ganar ¿usted cree en la suerte y en las coincidencias Jaime? sí, claro la suerte siempre viene viene bien ha habido dos presidentes de Castilla a la Mancha que son de Albacete han venido de Albacete ¿y dónde viene el suyo ahora? también también sí de los tres ¿y hasta dónde le preocupa el Partido Popular en la presencia de Vox? ¿hasta dónde? vamos a ver hay una diferencia entre lo regional y lo municipal imagino también sí bueno vamos a ver Vox es un partido nuevo y ahora mismo no sabemos la repercusión que va a tener desde luego bueno nosotros nuestra intención y desde luego vamos a luchar por ganar con mayorías suficientes en todos los lugares y luego pues veremos de los resultados electorales que sale y que podremos en todo caso se ha demostrado que puede haber pactos entre el Partido Popular y Vox sí claro bueno y con Ciudadanos de hecho Pablo Casado en otros lugares nos descartó nosotros no descartamos a priori nada y luego bueno con planteamientos dentro de la Constitución y legales por supuesto podemos bueno y en Villa de Don Jadrín que en Villa de Don Jadrín va a haber candidatura de Vox no lo sé no he oído nada no creo creo que volveremos a hacer los tres partidos tradicionales Jaime quieres repetir me falta la confirmación de la junta local de mi partido pero sí hoy te la han ganado ya he dicho la pequeña Rusia la pequeña Rusia porque siempre gobernó Izquierda Unida sí fue durante 24 años tuvo el gobierno aparte tenemos el primer el primer alcalde de España comunista uno de los primeros Luis Cincuente fue de la Villa de Don Fadrique y el primer diputado nacional del Partido Comunista que fue por Málaga era un granadino por Málaga era el médico de allí de mi pueblo bueno Antonio Antonio y yo de vez cuando bajamos a la trinchera de la información y trabajamos y nos fuimos a un miti hace dos semanas en Toledo hablando de Vox pero también iremos y además te viste como trabajamos para adentrarnos era difícil era muy complicado porque había muchísima gente en el auditorio del Hotel Beatriz de Toledo lo que más nos llamó la atención que nos dábamos así los dos era que a estos chicos de Ciudadanos les llaman los progres naranjas de Podemos de Podemos es mejor no decirlo lo que piensa del Partido Socialista muy democrático de Pedro Sánchez y de Páez tampoco pero no hizo ninguna alusión ni positiva ni negativa al partido de Jaime Santo al Partido Popular cero grado ni frío ni calor nada eso es buena señal para el Partido Popular Antonio bueno al final yo creo lo importante en estas próximas elecciones es tener un compañero de viaje de viaje de gobierno es fundamental si hiciera una barbacoa en su casa si hiciera una barbacoa tú que le conoces bien a Emiliano si hiciera una barbacoa ¿a quién llamaría primero? ¿a Ciudadanos o a Podemos? a invitar Emiliano es generoso y cuando se pone a trabajar es una persona que sí se organiza algo lo organiza lo grande yo espero que me invitaran a Vichosa de Paso ¿y al PP? no tiene ningún problema tomarse algo y hacer una barbacoa otra cuestión luego lo que nos entendiéramos Emiliano ahora mismo está trabajando y se está batiendo el cobre por Castilla-La Mancha yo creo que el PP también sabe que ha experimentado un retroceso de voto que ha perdido por la fragmentación del voto conservador en la región y ahora mismo en este caso el Partido Socialista tenemos buenas perspectivas pero no nos relajamos en absoluto hay que seguir trabajando hasta el último día hay que seguir haciendo lo contrario a lo que hizo Cospedal que es recuperar esta región a partir de ahí somos conscientes de que estamos en una sociedad muy poliédrica hay muchas formaciones políticas en contraposición antes el bipartidismo entonces ¿hay partido? perfectamente hay partido pero que estamos llegando hasta el último minuto y a lo mejor ni siquiera hay prórroga porque ganamos puede ser Santi como candidato del PSOE a la alcaldía de Fuensalida ¿te convienen unas elecciones generales coincidentes o muy próximas como hemos hablado? ¿cuál sería para ti lo más adecuado? como compañero en Fuensalida como candidato que como dice Jaime falta la confirmación de mi agrupación local pero ya adelanto por supuesto que me presentaré a ello y tengo la suerte que gozo de la confianza de la totalidad de la misma lo cual es una suerte creo que sería injusto que el mismo día se quisieran juzgar tantas cosas se quisieran juzgar tanto trabajo de los que hemos estado en oposición de lo que se ha gobernado porque es que solo falta es que no va a haber urnas físicamente hablando es decir vamos a unas elecciones europeas vamos a unas elecciones autonómicas vamos a unas elecciones municipales y también ponemos una urna a unas elecciones nacionales dos urnas mi opinión exacto dos urnas el Congreso de los Diputados y el Senado con la dificultad que ellos tienen es decir yo creo yo creo sinceramente que y es una opinión personal pero creo que va a compartir muchos compañeros de muchos pueblos de la región creo que no es la mejor opción sobre todo porque se camuflaría el debate municipal y autonómico con el debate nacional que todos pues también queremos y que es más ideológico y yo creo que sería una tremenda injusticia incluso a los alcaldes que están gobernando sea del partido que sea yo creo que eso ahí Jaime me lo puede me lo puede corroborar incluso sería una tremenda injusticia a lo mejor para la gente que íbamos haciendo oposición durante cuatro años propuestas etcétera etcétera porque lo obligas al ciudadano a llevar cinco sobres de los cuales a lo mejor uno es de cada partido lo veo complicado señores el macroproyecto de construcción del mayor parque temático de la historia de nuestro país Puy de Fou que sufre un revés en su digamos nacimiento lo vamos a tratar la próxima semana además les anuncio también que estará aquí uno de los promotores uno de los promotores uno de los miembros de la familia francesa Miladeon que nos va a hablar dentro de poco en el nuevo formato del bracerío que van a ser las entrevistas bueno terminamos porque le quería preguntar a Semprún que tiene el bracerillo que bendice a la gente Claudia Alonso que se sentaba aquí a Mivera es la candidata al ayuntamiento de Toledo Carolina Agudo que también se sentaba aquí a Mivera la secretaria general nada más y nada menos que el partido popular y bueno otros muchos otros que soy más veteranos tertulianos que han pasado Milagros Tolón Milagros Tolón que ha sido que ha pasado que pasa con el bracerillo pues hombre yo creo que para para líderes jóvenes es una gran escuela para foguearse en el debate para para debatir para para darse a conocer también y para salir con una imagen de solidez bueno también había otros que luego entraron en primarias que no que también eran tertulianos pero porque no hicieron porque no hicieron los deberes pero eso será porque no hicieron los deberes en el bracerillo lo que quiero decir Antonio es que se quedan bendecidos pero los cuatro representantes que tenemos hoy aquí les aseguro estarán ustedes de acuerdo es lo bueno que tiene un programa como este estarán de acuerdo ustedes con la opinión de uno o de otro para eso está la pluralidad de este programa y de esta por lo menos de este programa de este espacio que un humilde presentador coordina todos los martes ¿no? pero les aseguro que vienen preparados vienen con muchas ganas con mucha ilusión y que bueno para la vía de Don Fadrique y Villarrobledo para la presidencia de Castilla y la mancha incluso para Fuensalida son cuatro muy buenos candidatos y candidatas Orlena muchísimas gracias por haber estado con nosotros sigues trabajando luchando y haciendo muchos kilómetros ¿no? tiene 900 y pico pueblos para visitar si bueno pues nada a ver que dicen las primarias insisto que no me voy a saltar el paso muy bien muchas gracias por estar con vosotros también viaja mucho sé que vienes de Villarrobledo a in situ te colocas aquí simplemente para venir aquí y te lo agradezco mucho también Mario a vosotros por invitarlos te voy a dar la mano que me regañan un placer tú tienes más cerca fue salida y sabes que yo calzo en tu pueblo mejor zapatos que ahí va a ser difícil Orlena tienes que visitar vaya una buena salida pero no solo Orlena todos hacemos si queréis un bracerillo ahí una barbacoa has dicho una barbacoa señores también no son los zapatos menuda calle comercial tiene os anuncios que vamos a hacer el bracerillo fuera también uno en Talavera que vamos a viajar va a ser itinerante y en alguna ciudad también cercana o población cercana alcalde de la vía de Ofadrique pues nada si usted se presenta pues que tenga muchísima suerte muchas gracias un placer estar aquí en el bracerillo muchas gracias Antonio y yo con lo cuente venga pues señores dentro de siete días estaremos aquí de nuevo debatiendo la actualidad y opinando como hacemos siempre libremente en esta televisión de proximidad en esta televisión cercana que esté Toledo hasta dentro de siete días que sean muy felices en un entorno globalizado y cambiante la competitividad y el nacimiento de nuevos entornos empresariales hacen que cada vez sea más importante saber adaptarse al medio desde Cámara Toledo contribuimos al desarrollo y crecimiento de los profesionales más exigentes presentamos Campus Cámara Toledo una escuela de negocios avalada por nuestra amplia experiencia formativa que te descubrirá las competencias clave para alcanzar el éxito porque tus metas nunca han estado tan cerca Campus Cámara Toledo formamos profesionales del futuro Campus Cámara Toledo ha patrocinado este espacio